Dime qué te pasó, ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió, por qué te hacen la importante O si es con esa actitud, con ese flow, no sé ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? A ver, cogerlo con calma, que con los besos que tú me das Que me roban el alma y me desalman Cuando pienso que tú no estás, y el rencor que me guarda No me tratas así, pensar las cosas bien, cogerlo suave Desde que te fuiste, yo estoy grave No sé si lo sabes, pero necesito tu disculpa Siento la culpa en donde viste los mensajes De hecho, en el contrato a mí, le diré lo mucho que me hace falta Y te siguen desaparecida Y no he recibido ni un retrato ni una carta ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? ¿Por qué me tratas así, ya nada es lo mismo? Pregúntale a la música mientras me hacía este ritmo Le dije que mataste una relación hermosa Y te hice esta canción para decirte un par de cosas Delante de la gente, me tratas diferente No sé cuál es tu DJ y ese cambio de repente Tú te has como demente y me choca tu actitud Cambiaste celular y me bloqueaste de Facebook Dime qué te pasó Ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió ¿Por qué te hacen la importante? Y sigues con esa entidad Con ese flote No sé ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? Farruko, musicólogo, mene Los de la nación, siempre a Farruko Gracias por ver el video.